¿Cómo están? Vamos a grabar el cover de la canción de Bebé Dame a cargo de Grupo Frontera y Fuerza Régida. Bueno, vamos a comenzar. Tengo tiempo pensando en los dos Si podemos arreglar la situación Los nuestros son una guerra en el amor Depiendo de lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamoraba con lo que decías Tenerte bien donde mora sea Bebé, lo que te pido, véname Lo que te digo no quisiera Pasé otro día y no te ve al amanecer Tenerte bien lo que me pido, véname Lo que te digo no quisiera Pasé otro día y no te ve al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Y tú y yo en la soledad Desviví un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Y aquí te espero solo vente Y aquí te espero solo vente Vente, vente Vente de un lado diferente Y aquí te espero solo vente Vente, vente No sabes de mi mente Y aquí te espero solo vente Vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte bien lo que me pido, véname Lo que te digo no quisiera Hace otro día y no te ve al amanecer Bebé, lo que me pido, véname Lo que te digo no quisiera Hace otro día y no te ve al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amarte Propuestas para amarte En la soledad Me escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Y aquí te espero solo vente Vente, vente Vente de un lado diferente Y aquí te espero solo vente Vente, vente Vente, vente No sales de mi mente Y aquí te espero solo vente Vente, vente Vente Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Tré Ahí quedó muchas gracias por verlo Me pueden seguir por mi Instagram que es Guillermo Musalinas, M.T кабel oficial Y bueno, adiós Gracias.